Recibirlos a todos ustedes, a todas las personas que están dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Reciban un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento por conectarse con nosotros a esta hora. Mi nombre es Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos cupcakes en forma de ojitos para los que celebran Halloween. Muchas gracias por conectarse, quédese, recuerde compartir este video y ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales y yo soy Doris, les voy a compartir todos mis secretos. Bueno, como les iba diciendo, antes de que iniciemos con la receta y con la demostración de lo que vamos a hacer, quiero comentarles que este video quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. Lo invito para que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. También lo invito para que en este momento le dé compartir al video para que llegue a muchísimas personas más. Y quiero recordarles que nuestras tiendas están ubicadas en Iberia, Guanacaste. Estamos también en San José por la Cañada, en San Pedro y en Pavas. Y recuerde que en Pavas tenemos el pasillo Bakery. Han estado entrando cosas lindísimas para Navidad, bueno, para Halloween, hay confitillos divinos, preciosos, para que usted se dé una vueltita por tips. Recuerde que estamos con todas las normas del Ministerio de Salud. Y, pues bueno, la receta de hoy es bien bonita. Mándenme sus saludos, mándenme sus preguntas y con muchísimo gusto vamos a estar evacuando cualquier duda. Vean, los Pop Cakes son un dulce para las mesas de los chicos cuando estamos en la celebración de los cumpleaños. O, inclusive, cuando hacemos alguna celebración, bueno, como las personas que celebran esta fecha de Halloween. Entonces, les traigo una receta muy bonita. Los K-Pops es algo muy sencillo, prácticamente que, o sea, son muy prácticos de hacer. Sin embargo, tienen sus cuidados para que nos queden súper bien, para que no nos saquen mucho las canas, como dicen, para que no nos den mucho problema. Y una de ellas es trabajar con un buen chocolate. En K-Pops tenemos varios tipos de chocolate. Tenemos el de Cordillera, la cobertura de chocolate blanco. Está el 110, la cobertura 110 de Harrix. Y está el de Puratos, que este es el baño para figuras. ¿De acuerdo? Los dos tienen muy buena fluidez. Sin embargo, yo en lo personal, en color, es más blanquito este, el de Puratos. Entonces, en ese caso, para alguna preparación que necesitemos un color más blanquito, menos amarillito, entonces podemos utilizar el Carat. Ahora, existe también el dióxido de titanio, que es un producto liposoluble y además es un potenciador de color. Eso les va a ayudar a ustedes. Es un polvito que les va a ayudar a ustedes a hacer las preparaciones blancas, más blancas, y a potenciar los colores cuando ustedes quieren hacer algún otro color. ¿De acuerdo? Ese es el dióxido de titanio. Mati, ¿quién estaba ahí? Jenny Villegas, gracias. Liliana Hernández, hola. Hola, hola, ¿cómo están? En Punta Arenas, ¿quién fue la que dijo que está lloviendo mucho? Hola, hola, un abrazo. Bueno, Berito Corrales y a todos los que están por allá, un saludo, muchas gracias por la fiel sintonía. Angie Quezada dice, saludos desde Paraíso de Cartago, muchas gracias Angie, bienvenida. Y Erika Chinchilla dice, de Punta Arenas, aquí de nuevo, claro que sí, Erika, bienvenida. Gracias por su fiel compañía y pues aquí ya casi llueve. Doña Jenny, saludos desde Pérez Celedón. Muy bien, vamos a empezar la demostración, la recetita. Porque en realidad los K-Pops necesitan un poquito, vean, yo tengo ya por aquí unos adelantados. Vean, vean los que tenebrosos que se ven, son unos ojitos, ¿ven? Y les voy a enseñar cómo es que le vamos a dar color, cómo les vamos a resaltar para que parezcan ojitos de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo, yo acá tengo ya una cobertura que la había calentado un poquito para que no me costara mucho en él, durante el programa. Ven, ya está durita, ya se endureció. Entonces, voy a llevarlo al microondas, estoy utilizando el Karat de Puratus. Voy a llevarlo 15 segundos al microondas, potencia 4. Vamos a tener cuidado con las potencias, porque las potencias, el microondas cuando tiene, está en una potencia muy alta puede quemarnos el chocolate. Entonces, lo voy a colocar 15 segundos en potencia 4. Las potencias de los microondas vienen acá, ustedes solo apretan el botoncito, van bajando, con el mismo botoncito van bajando la potencia, y después colocan los segundos que quieren derretir el chocolate. Eso les va a permitir a ustedes que la cobertura no se nos vaya a quemar tan rápido, ¿ok? Entonces, vean, acá, vean qué bonito que se derrite. Hola, Lorena, dice, qué bueno verles. Igualmente, Lorena, gracias por acompañarnos, qué linda. Gracias a todos, de verdad, estamos iniciando semana. Entonces, súper contentos, este es un mes de, de muchas, de mucho trabajo, de mucha alegría también. Y, pues, bueno, hay que ser positivos, a pesar de todas las cosas que se enfrenten, hay que seguir adelante. Vean. Vean. Dice Jenny que le fue súper bien con los panes, que hizo por primera vez de banano y zanahoria. Falló un poquito con el de naranja, porque no creció, pero la felicitaron. Bueno, qué dicha. La felicito a usted también, doña Jenny. Siempre al principio cuesta un poquito, así es que no se preocupe, que así nos pasa a todos. Sin embargo, lo importante es que ya usted está ofreciendo sus productos y eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, yo tengo por acá una masa ya reposada. Esta es de chocolate. ¿Cómo se hace la miga para el K-pop? Ya está el chocolate por acá. Vean. Ya está bien disuelto, ya está bien derretido. ¿Ok? Ahí queda alguno que otro pedacito. Entonces, como les digo, pueden utilizar tanto la cobertura 110 o el de cordillera o el karat. Yo me quedo con el karat para coberturas más blancas. ¿De acuerdo? Mati, vaya, tráigame los K-pop que están allá en el... Vean, para hacer la masa de los K-pops, para los que no lo saben, vamos a agregar miga de pastel. Acá yo tengo un poquito de recortes. Estos son recortes que le van quedando a uno de los pasteles, de los queques. Voy a adelantar nada más un momentito esto para que ellos se vayan enfriando un poquito. Ya les voy a enseñar a hacer la masa. Una vez que ya tenemos la masita lista, vamos a hacer unas bolitas de no más de 30 gramos. Porque el K-pop no puede estar muy pesado. ¿De acuerdo? No puede ser muy pesado. Porque si no, se nos tiende a caer. Entonces, acá... Estoy haciendo estas bolitas así. Voy a limpiarme la mano un poquito. Y con unos palitos de papel... Preferiblemente de papel, que no sean de un material que les vaya a resbalar mucho. Entonces, vamos a colocar un poquito de cobertura. Y lo vamos a introducir en la bolita. Nos venimos para acá. Y un tip que yo les doy... Es que cuando... Introducen el palito... Hola, Noemi. Gracias. Vean. Una... Mati, pónganme la left. Cuando ustedes introducen el palito, les va a quedar como una llantita aquí. Entonces, yo con el dedo... Lo bajo un poquito, ¿ven? Así, como para que se vaya... Pegando. Así. Ajá. Aquí ya se vino el agua en San Carlos, ¿verdad? Sí, y aquí está lloviendo durísimo. Vean. Ahora, para que queden así redonditos... Yo los voy a incrustar o los voy a... A meter... En un estereofón. Voy a hacerle unos huequitos al estereofón aquí. Ok. Los voy a meter en el estereofón para que ellos... Vean, aquí. Para que ellos no se aplasten. Mati, la tómale, porfa. Porque si ponemos... Los ponemos sobre la... Sobre la bandeja, ellos se van como a... A presionar en la partecita de arriba. Entonces, no nos van a quedar tan... Tan redonditos. Entonces... Los vamos a colocar así. Voy a redondearle un poquito aquí la puntita. Y los vamos a colocar así. Aquí, aquí, ya. Soy yo la que estaba mal. Ven. Para que queden como más redonditos. Así. Y los voy a colocar así en una... En un estereofón. Y los voy a llevar a la refrigeradora por unos minutos. Dos, unos dos minutitos. Nada más. Dos o tres minutitos. Ok. Ok, Mati. Ahí Mati me hace el favor de llevármelos. A la refrigeradora. Y ahora sí seguimos. Vamos a continuar con la preparación. Aquí tengo la miga de pastel. Entonces, ustedes le pueden agregar un poquito de la misma cobertura de chocolate. Así como está. O le pueden agregar también un poquitito de dulce de leche. A mí me gusta agregarles un poquito de la misma cobertura de chocolate. Porque cuando ellos se enfrían... Cuando ellos se enfrían, van a estar más duritos. Como más firmes. Bueno, espero que me escuchen bien. Que me escuchen bien. Porque ya se vino el aguacero. Ya está lloviendo durísimo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces esto... Aquella que tengo allá es de chocolate. Estos son de vaina. ¿Ven? Con la misma cobertura... Amarré la miga. Entonces ellos... Este cake pop va a quedar no tan suave si los hacemos con dulce de leche. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer aquí... Son las porciones... Voy a hacer unas bolitas... Como les digo, no es de 35... 30, 30... 30 gramos... 35 gramos... No pasarse mucho. ¿Ok? Entonces hacemos aquí... Yo ya los tengo más o menos calculados del tamaño de la mano. Mati... Ajá... Hola, Yalena. Gracias por acompañarnos. ¿Verdad que sí? Se escucha. Sí se escucha el aguacero, ¿verdad? Sí, está... Está bastante fuerte la lluvia. Hola, Cristal. Gracias. Bueno, sí se escucha bien. Gracias, gracias por su fiel sintonía. Saludos hasta Bahía Ballena de Punta Arenas. Saludos a Caitlyn. Un abrazo a la cumpleañera Caitlyn. Entonces vean... Acá lo que vamos a ir haciendo... Son las bolitas. Yo no voy a perder mucho tiempo en esto... Para explicarles... Cómo le vamos a dar vida. Cómo vamos a realzar esos ojitos. ¿Ok? Voy a pasar este para acá. Y esto se va a ir a la refrigeradora. ¿De acuerdo? Entonces... Esto lo voy a correr por acá. Ya vimos la explicación. Voy a lavarme las manos un momento. Entonces voy a lavarme las manos un momentito para quitarme la grasa de las manos. Y vamos a trabajar con el fondant instantáneo de la marca Tips. Nada más voy a lavarme las manos un momentito acá. Y les recuerdo que este video quedará grabado en el canal de 100 Secretos Condores. Mati, preguntemos si se está escuchando bien. ¿Sí? ¿Se está escuchando todo bien? ¿Sí? Porque está lloviendo demasiado. Ah, ok. Perfecto. Bueno. Mati, vaya a traigerme ya los... Los K-Pops que se acaba de llevar. Los blanquitos. Muchas gracias, Laura. Dice que... Feliz semana. Si le pone dióxido de titanio al chocolate, ¿cuánto sería? Ok. Va a depender de la cantidad. Pero, por ejemplo, acá de chocolate o de cobertura derretido, yo tengo aproximadamente una taza. Entonces pueden agregarle media cucharadita. Siempre traten de agregarlo cernido, porque a veces viene como apelotadito. Entonces que sea cernido. Y tiene que ser eso sí en polvo, porque cuando es en polvo, es liposoluble. Si lo hacemos como color, digamos como este, que es un colorante en gel, este no les va a funcionar, porque les va a cortar la estructura del chocolate. Tienen que asegurarse que sea un color blanco, un dióxido de titanio, que sea especial para chocolate. Matías. Mati. Tráigame los K-Pops. Es que no se escucha. Aquí no nos escuchamos. Es demasiada la lluvia que está cayendo. Entonces, lo que les decía, es que también depende del color que ustedes quieran tomar. Si quieren que sean blancos blancos, pueden agregarle un poquito más de dióxido de titanio. Ahí no hay ningún problema. El dióxido de titanio no tiene ningún sabor, ningún olor. Y este... Lo pueden usar. Ok. Entonces, vean. Para hacer los K-Pops, yo voy a tomar el K-Pop. Pónganme la aérea, mi amor. Y voy a sumergirlo así, dándole vuelta. No lo voy a golpear, solamente le voy a quitar el exceso. Ahí sí queda algo de exceso. Nada más se lo vamos a quitar. Vamos a colocar el otro. Aquí voy a hacer un movimiento suavecito, nada más, para que él vaya goteando. Noemi dice que sí se escucha bien. Ah, bueno, muchas gracias, Noemi. Es que de verdad, está lloviendo bastante, bastante, bastante. Está cayendo un aguacero grandísimo. Ok. Voy a colocar otro. Y así sucesivamente. A veces, si lo quieren un poquito más blanco, lo que pueden hacer es hundirlos, o bueno, sumergirlos dos veces. Darles dos baños. Dos baños de chocolate. Si los quieren como más, más blanquitos. Ok. Vean qué bonitos quedan quedando. Ahí se me pegó uno con el otro. Y aquí le damos vuelta. No los voy a meter más a la refrigeradora. Ya, yo estoy contenta con este. Ellos van a ir secando ahí poquito a poco. Ya, después de que los sumergimos acá, no es necesario colocarlos otra vez en la refrigeradora. Ellos van a ir secando porque él está frío. El cake pop está frío de haber pasado por refrigeración. Un momentito. Y ya él va a enfriar bien. Vean, ya estos están secos. ¿Ven? Los acabo de hacer y ya están sequitos. No es necesario llevarlos más a la refrigeradora. Entonces, para hacer los ojitos vamos a hacer lo siguiente. Vean, vamos a necesitar... Vamos a necesitar... El fondant, que es esta mezcla para fondant de vainilla. Aquí vienen las instrucciones. Viene... La receta es exacta. Usted puede... Este sabor vainilla. Sin embargo, usted le puede agregar una cucharadita de alguna otra esencia. Media cucharadita. Para darle otro sabor. Sin embargo, están perfectamente las indicaciones. Tiene un muy buen precio. Y para climas húmedos y todo, sirve perfectamente. Entonces, este se los recomiendo. Con este es el que vamos a trabajar los ojitos. Voy a dejarlo por acá. Ahora, yo voy a jalar un banquito aquí para sentar mi momentito. Ok. Para trabajar con ustedes. Entonces, vean. Tengo por acá un color anaranjado. Tengo morado. Y ustedes van a hacer cuantos ojitos quieran de los colores que quieran. ¿Cuál va a ser el secreto? El secreto es que la orillita del ojo va a ser del mismo color del fondant que vayamos a usar. Entonces, por ejemplo... Bueno, ya aquí tengo uno verde. Pero vamos a hacerlo... Vamos a hacer uno celeste. Entonces, vean. Agregamos un poquito de fécula de maíz en la mesa. Movemos un poquito el fondant. Vamos a estirar delgadito para no darle mucho peso al cupcake. Entonces, vamos a estirarlo así. Y yo tengo aquí una boquilla de 2 centímetros. Entonces, voy a cortar un circulito. Voy a cortar uno en verde. Recuerden, como les digo, que este video va a quedar grabado en el canal de Sin Secretos. Mati, ¿alguna preguntita? ¿Alguna preguntita que tengamos? ¿Algún saludo? Mándenos un saludo. Díganos, ¿de dónde se conecta usted con nosotros? ¿Hasta dónde estamos llegando el día de hoy? Aquí voy a sacar la ruedita. En tips ustedes se encuentran. Profe, ¿cuánto agrego de chocolate a la miga del queque? Aquí llueve mucho también. Doña Katia, solamente la cantidad necesaria hasta que ustedes obtengan una miga, hasta que se compacte la miga. ¿De acuerdo? Para que ya ustedes puedan manejar bien, perdón, puedan manejar bien la miga. Siento que estoy hablando como muy duro, ¿no? Entonces, es nada más para ir agarrando la miga. Entonces, vean, aquí vamos a estirar cuántos colores, como les digo, ustedes quieran hacer de ojitos. En esto es, entre más colores, más bonito, ¿verdad? Se van a ver mejor. Aquí se me quedó pegado. Voy a colocarle un poquito más de fécula abajo. Ahora sí. Y zafo la ruedita. Ahí llevamos tres. Son cuatro. Y voy a hacer uno moradito. Así, un color morado. Los colores de Halloween, ¿verdad? Los característicos son morado, verde, anaranjado y, por supuesto, que el color negro. En tips ustedes encuentran gran variedad de confitillo, de coberturas de chocolate y todo lo que ustedes necesiten para sus proyectos. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos 2543-2100 y al 6130-0606 para hacer sus compras en línea. Ahora tengo un poquitito de agua por acá. Y con un pincel voy a colocarle un poquitito de agua acá en la parte de atrás. Un poquito, nada más. Ven, un poquitito de agua. Voy a traerme el K-Pop. Vean qué bonito que queda. Busco la parte más bonita. Coloco El ojito y pego. Suavecito. No presiono muy duro. Vean qué lindo. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo con los otros. Con un poquitito de agua. Vamos a colocar por acá. Aquí está el celeste. Voy a hacer lo mismo con este otro. Ahí ese se reventó un poquito. A veces ellos se revientan. Si está muy frío el K-Pop y ustedes agregan el chocolate, él tiende a abrirse. Como que se revienta un poquito. Entonces, no tiene que estar muy frío. Dice que, dice Mariana, que si se empacan en una bolsita se humedece el fondant. No. No, Mariana, para nada. Lo más lindo y lo mejor es empacarlos, por supuesto. A este fondant no le pasa absolutamente nada. Pueden comprarlo con toda confianza. Que les va a quedar de lo más bonito. Mati, ahora. Voy a colocar ya la última. Así suavecito. Y nos vamos a venir aquí, Mati, a la cámara left. Para que ellos vean la decoración. Muy bien. Ahí estamos perfecto, Mati. Voy a limpiar un poquito aquí la mesa nada más. Y el siguiente paso ahora. Es colocarle como una luz en el centro. Entonces, con un pincel. Y con un poquito de colorante blanco. Voy a traerme por acá una de estas. Entonces, acá tengo colorante en gel. Entonces, voy a colocar una gotita por acá. ¿Ven? Entonces, voy a... A tomar un poquito del colorante. Y me voy a venir acá. Ajá. Y le voy a colocar en todo... En la parte central. Así, el colorante blanco. Vamos a pintar. Dice que cómo se pueden empacar. Bueno, vamos a dejarlos que se sequen completamente. Y después, los vamos a empacar en una bolsita plástica. Ya les voy a enseñar cómo. Yo creo que ya, esos que yo tengo ahí ya están secos. Porque tienen que estar completamente secos. De acuerdo. Vean, ya yo tengo unos circulitos adelantados aquí. Están cortados nada más con un ponchador. Y lo que voy a hacer es pegarlo aquí. Ahí lo voy a centrar. Y voy a pegarlo aquí. Ajá. Dígame, mi amor. Vamos a ver. Aguilar Guevara dice qué marca es este fondant. Este es la marca Tips. Este es el fondant de la marca Tips. Vean, aquí estoy pintando un poquito aquí, nada más. Vean. Ahí ya le di la luz. Ahora, voy a colocar con el otro pincel. Con otro pincel que tengo por aquí. Como este es el este. Entonces, yo voy a tomar una gotita de colorante azul. Y con un poquito de agua, vean que es apenas una poquita de nada lo que voy a tomar de agua. Lo que voy a agarrar. Mojo un poquito el pincel. Y difumino. Acá. Entonces, me voy a venir de afuera para adentro. O sea, de la orilla para adentro. Así. Voy a ir haciendo pinceladas. Pequeñas pinceladas. ¿Lo ven? Vean cómo se ve ahí. Mojo un poquito el pincel. Muy, muy poquito. Muy poquito. Y voy haciendo pinceladas. Así. Ahí le estoy dando un poquito vuelta. Y voy a agregar. Vean cómo se ve. Vean qué bonito. Voy a limpiar bien el pincel. Entonces, voy a ir solamente. Voy a limpiar bien el pincel. Y con un poquitito de... Con un pedacito de fondant en color blanco. Voy a poner por acá. Este ojito. Es apenas una puntita. Vean, así. Apenas como untado el fondant. Voy a hacer una bolita. Así. Vean. Chiquititititita. Y me vengo para acá. Y le pongo una luz. Una lucecita. ¿Ok? Ahora, con el pincel, acá en Tips, ustedes van a encontrar esta marca. Los Brush Pen Cookies. Estos son para, este... Bueno, para hacer... Para delinear. Ya sea galletas o lo que ustedes necesiten. Y también nos va a funcionar para hacer... Para delinear sobre fondant. Entonces, yo lo que voy a hacer es acá... Sacarle unas... Como unas venitas. ¿Ven? Así, como unas venitas. Pueden hacerlo con negro. Pueden hacerlo con rojo. Pero ven que... Sirve también sobre... Sobre chocolate. Obviamente sobre fondant funciona. Sobre royalizing. Exactamente. Mati dice que estas son las venas que conectan el ojo. ¿Verdad? Entonces, vean qué bonitos... Vean qué espeluznantes que se ven. Pero ricos a la vez porque son pop cake. Entonces, para terminar de darles así como un detalle. Si usted quiere afinar un poco más el detalle del ojito. Usted le puede colocar como una sombra. Aquí tengo el... Voy a hundirlo bien que no se vaya a caer. Tengo acá un poquito de matizador en color negro. Y entonces, lo que hacemos es que le agregamos... Para darle un poquito de profundidad... Acá. En todo el contorno. Esa lluvia contorno está apenas para el tutorial de Halloween. Esta preciosa clase. Mil gracias. Claro, ¿verdad que sí Angie? Se prestó el clima... Para esta clase de hoy. Vean qué lindo. Aquí... Nada más le estoy colocando un poquito de... De matizador negro. Para darle profundidad. ¿Lo ven? Vean que está sencillo. No lleva nada de como de saber mucho de dibujo. Ni ser experto en pintura. Ni nada. Es simplemente... Vean qué bonito. Vean cómo resalta. Ya ahí le dimos la profundidad. Ya le dimos el color. Vamos a hacer estos otros. Vamos a hacer uno en morado. Entonces, me vengo para acá. Aquí tengo el púrpura neón. Estoy utilizando colores en neón. Los colores neón resaltan un poquito más. Entonces, yo siempre limpio un poquito acá. Igual. Tomo un poquito de agua, pero apenas es un poquito. ¿Verdad? Ah, bueno. Primero que todo es la luz. Ya se me dio a olvidar. Vamos a hacer la luz primero. Vean qué bien. Acá. Me vengo en todo el centro. Acá. Y hago la luz. Así nomás. Vean que no es tampoco muy detallado ni nada. Ahí coloco el centro del ojito. Así. ¿Ven? Sin presionarlo mucho. Y ahora sí, voy a agregar el morado. Este es en morado. Entonces, vamos a ir colocando la pincelada en color morado. En todo el contorno. ¿Ven? Ahí se ve. Entonces, aquí vamos. Recuerde también llamar al 2543-2100 para hacer sus compras en línea. Si usted no tiene una tienda tips cerca del área donde usted se encuentra, entonces recuerde que puede hacer sus compras también en línea. ¿Ok? Y se lo pueden enviar por encomienda. Tenemos servicio de encomienda también. Vean. Ahí está. Ahora, le agregamos la sombra aquí. La sombra para resaltarlo. Siempre para tener este tipo de trabajos tan bonitos es importante trabajar con buenas herramientas. Un buen chocolate. Una buena cobertura de chocolate. Un buen matizador. Buenos colorantes. Y todo eso, por supuesto, usted lo puede encontrar en tips. ¿Ok? Ahora le vamos a hacer las venitas. Ustedes lo que pueden hacer es primero pegar todos los ojitos, o sea, todas las rueditas primero. Después hacer todos los centros. Como para hacerlos ya en cantidad. ¿Ven? Ok. Vean qué lindo ya que se ve el morado. Y así vamos a hacer con el anaranjado, con el verde. Por aquí tengo el verde. Por aquí tengo el verde. No tengo ninguno hecho verde. Entonces, voy a hacer este último. ¿Qué le pareció la clase? ¿Qué le pareció la clase? Cuéntenme. Me gustaría que nos den su opinión. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les parece? Si les gustó. Si hacen los K-pop, si los van a hacer, pues recuerden enviarnos una fotito. Vean, aquí voy. Enviarnos una foto de lo que hacen. Para la gente que le gusta este tipo de celebraciones. Este tipo de dulcito. Acompaña muchísimo la mesa de dulces. ¿No? No lo sé, mi amor. Creo que Gina. Ok. Aquí voy a agregar ahora el tono blanco. Era al revés. Se me chispoteó. Aquí agregamos el tono blanco. Así. Agregamos acá el ojito. Y ya le vamos a poner. Ya le vamos a colocar la luz. Ok. Ya está el verde. Vamos a nada más a resaltarlo aquí un poco. Con la... Con el matizador. Si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto, vamos a estarlas evacuando. Recuerden, como les digo, utilizar una buena cobertura de chocolate. En este caso, yo les recomiendo utilizar el carat de Puratus. Usted lo va a encontrar en todas las tiendas de tips. Y le vamos a agregar las venitas. Recuerde hacer sus compras en línea y comprar en la página www.tipscr.com. Y listo. Ahí me falta nada más agregarles el puntito de la luz. Que eso es muy sencillo. Que eso es muy sencillo. Eso es solamente hacer... Es un puntito. Bien, bien pequeñito. Pero así, súper pequeñito. Literalmente pequeño. Y... Bueno, si les gustó esta clase, espero que la pueda compartir. Voy a mostrarles ya el producto terminado. Por aquí tengo ya uno anaranjado. Ya lo tengo listo. Así. Y este. Ya les voy a mostrar entonces el producto final. Pueden trabajar con un poquito de manteca. Con un poquito de manteca. Con un poquito de... De fécula de maíz. Y listo. Vea, Mati. Que los pruebe Matías. Dice doña Katia. Ok. Sí, ya vamos a poner a Matías a probar uno. Venga, Mati. Aquí les estoy poniendo la luz que les falta. Nada más. Salude a todos. Hola a todos. Muy bien. Entonces, Matías va a probar uno. ¿Qué color quiere probar? No sé. No sé, uno que esté repetido. El azulito, el azul. ¿Puedo? ¿Este? Sí, el azulito. Enséñale a todos. A vos a ver. Es el azul. El que va a probar. Vealo por aquí. Dele vuelta. Vea qué rico que queda. Y queda muy estable con el chocolate. Queda muy, este... Quedan mucho más estables si los hacemos... Si los amarramos con chocolate. ¿Lo ven? Vean que no se zafaron ni nada. A veces tenemos ese tipo de problemas que se nos... Que se zafan mucho los cake. Me encantó. Los cake son los mejores. Bueno, díganle esto. Hasta luego a todos. Chao. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Y recuerden compartir este video. Quiero visitarnos en el canal de YouTube Sin Secretos con Doris. Y nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Voy a estar con ustedes a las 10 de la mañana este miércoles. Que estén muy bien. Que tengan una semana muy bonita. Cuídense mucho. Sigan cuidándose bastante. Y nos vemos Dios mediante. Que tengan un lindo día. Una linda tarde. Y buenas noches. Hasta luego. Aquí, Mati. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos.